Siempre luchó desde niño Para llegar a la altura Trabajando siempre a diario Casi todo era amargura La pobreza nos arraiga Y la vida nos tortura Pero José Ángel Santana La ha enfrentado a lo derecho Echándole muchas ganas Por ese camino estrecho Hoy tiene bastante lana Y ahora vive satisfecho En la Unión Americana Es testiga de todo esto ¿Dónde trabajó Santana? Jamás va a ganarse el puesto Restaurantero de fama Todo lo que digo es cierto Y un saludo Para todos sus hijos Primo hermano Allá en Houston Para lograr lo que tengo Me la rifo a como puedo Yo no ando ensuciando el palo Tampoco me chupo el dedo Si se las pedí de presa ¿Por qué me la hacen de pedo? En el pueblo con Burindio Tiene su gasolinera También la pista, la puerta Y el baile de primera ¿Qué más le pide a la vida? Cuando Dios todo le diera Santana es un buen amigo Y disfruta lo bonito Y por eso Chayo Aguirre Nunca lo deja solito Porque trabajar honrado No tiene ningún delito El corrido aquí se acaba Y aunque quisiera seguirle Que me cante el sagitario Que juegan rola si es posible Y unos corridos pesados De esos del grupo invencible ¡Veo!